Se logró no lo que se quería, pero había que aceptar el plus no remunerativo de 1.100 pesos. Sobre tabla se trató el aumento del 2015, que fue de 2.200 pesos, pagado en 3 veces, que eso es lo que disgusta. Pagado en 3 veces, 550 pesos en enero, 800 en abril y 850 en agosto. ¿Qué es lo que va a recibir el empleado puntualmente ahora para lo que sería diciembre? Este plus que te acabo de decir que es de 1.100 pesos, se había pedido 2.000, se logró 1.100 y ahora el 15 todas las empresas lo tienen que abonar. Esto comprende únicamente a los empleados que están registrados, ¿verdad? No, no, no. Nosotros hacemos hincapié que lo tienen que pagar a todos los trabajadores, registrados o no. Y aparte, lo logrado para el año entrante en sí es algo que va a ser definitivo porque teniendo en cuenta los aumentos que viene trayendo el año, imaginemos el año entrante, ¿no? Creo que para los empleados no va a ser mucho. No, claro. Ya venimos desfasados de por sí. Este plus no alcanza para nada. Además es por única vez. O sea que la inflación del 40% y se había logrado a principios de este año un aumento del 30%, estamos 10% abajo del salario. Y no sabemos lo que va a pasar el año que viene. O sea que los números son irrisorios. El salario cada vez se va achicando, por más aumento que haya, cada vez más se achica. ¿Ese aumento es no remunerativo? ¿El de 1.100 sí, lo demás no. Todo es remunerativo. ¿Qué va a hacer entonces el gremio o el sindicato respecto a esto, no? Porque convengamos que empezar en el año 10 números para atrás no es algo muy positivo. No, claro. Nosotros hemos solicitado una entrevista con nuestros paritarios para ver cuáles van a ser las medidas a tomar, si hay alguna estrategia o algo. ¿Qué se va a hacer? Porque hay que reajustar números que están totalmente caídos. Los salarios nuestros están en un estado de presión total. Estamos hablando de alguien que trabajando 8 horas cobra como básico cuánto. Y actualmente está cobrando 6.400 pesos. El salario real hoy tendría que ser mínimo básico de 9.000. Así que estamos bastante lejitos de todo eso. Gracias.